Mexideli, manjar de reyes. Queso parmesano, marca bel yoyoso, país de Estados Unidos, tipo de leche, vaca, caducidad larga, peso variable, porción de la receta, tres personas. Panacota con queso parmesano bel yoyoso, delicioso. Ingredientes Queso parmesano bel yoyoso, 200 gramos. Leche, 300 mililitros. Crema para batir, 300 mililitros. Dos jitomates picados sin semillas. Medio limón. Grenetina, 4 gramos. Azúcar, 150 gramos. Manos a la obra. Paso 1. Colocamos el jitomate en un sartén a fuego medio y agregamos el azúcar. Paso 2. Exprimimos el limón y revolvemos para integrar. Posteriormente licuamos todo. Paso 3. Agregamos agua a nuestra grenetina. Revolvemos hasta que se disuelva y reservamos. Paso 4. Verdimos la crema y la leche en un sartén a fuego medio y mezclamos. Paso 5. Paso 5. Rallamos nuestro queso, lo agregamos a nuestra mezcla y continuamos revolviendo. Paso 6. Agregamos nuestra grenetina a la mezcla y revolvemos. Paso 7. Servimos una capa de mermelada y nuestra nata de queso parmesano y refrigeramos mínimo por 4 horas. Paso 7. Servimos una capa de mermelada y nuestra nata de queso parmesano.